Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas pruebas con un derivador de excedentes que seguramente muchos de vosotros ya conocéis. En el canal de Mazvoltio, en el canal de SolarStv, tenemos mucha información acerca de este derivador. Incluso también en la página web del creador, FreeDS, tenemos toda la información, manuales, incluso los componentes necesarios para la instalación. Yo me voy a centrar en este vídeo, en el derivador universal, por así decirlo, que sería una versión que va a necesitar un medidor de energía y, bueno, pues nos va a servir para cualquier instalación de autoconsumo con conexión a red. También existe una versión en la cual podemos comunicarnos directamente con determinados modelos de inversores. No son todos compatibles, pero, bueno, cada vez van añadiendo más inversores y de esa forma nos ahorraríamos la instalación del medidor de energía. Y, bueno, los componentes que vamos a necesitar, en este caso, para este derivador, como os decía, el medidor de energía, esta plaquita que sería una controladora en la cual vamos a instalar el software. Es un ESP32. Vamos a necesitar también una placa de comunicación entre el medidor de energía y el ESP32. Y, por último, esta placa de potencia que va a recibir la información que tiene que enviar hacia las cargas. Va a entregar mayor o menor potencia hacia las cargas que vayamos a conectar dependiendo de lo que le indique el ESP32. Hay que señalar que las cargas que tenemos que conectar en este derivador tienen que ser resistivas, es decir, no podemos derivar la energía a otro tipo de cargas, tienen que ser siempre resistivas, como, por ejemplo, un termoeléctrico para calentar agua. En este vídeo vamos a realizar la instalación del software necesario en el ESP32. Vais a ver que en apenas 5 o 6 pasos es posible instalar todo el software necesario en este dispositivo. Y, por último, realizaremos unas pruebas de funcionamiento en condiciones reales para que veáis cómo deriva este gestor de excedentes la energía hacia un termoeléctrico para calentar agua. El primer paso va a ser descargar el software necesario desde esta página web. Os dejaré un enlace hacia esta página desde la descripción del vídeo. Vamos a buscar la última revisión para descargarla, en este caso la revisión número 13. La descargamos. Una vez descargado este archivo, lo podemos descomprimir, por ejemplo, en el directorio RAID, una carpeta llamada FreeDS. Ahora vamos a conectar el ESP32, esta placa controladora. La vamos a conectar por USB al ordenador. Y nos vamos a ir al administrador de dispositivos de Windows y vemos cómo detecta un dispositivo nuevo, en este caso el CP2102. Puede ocurrir que el driver se instale automáticamente y en otros casos hay que instalarlo manualmente. Para ello, si tenemos que instalarlo manualmente, nos vamos a ir a esta página, descargamos este archivo, en este caso para Windows. Una vez descargado y descomprimido, ya lo podemos ejecutar. En este caso yo estoy utilizando Windows 10 de 64 bits. Vamos a ejecutarlo como administrador y finalizar. Ahora nos podemos ir ya al apartado de administrador de dispositivos en Windows y vemos cómo se ha reconocido correctamente y se ha instalado el driver, en este caso en el puerto com número 12. Esto nos lo tenemos que apuntar para el siguiente paso. Ahora nos vamos a ir al símbolo de sistema, CMD. Vamos a abrirlo y nos vamos a ir al directorio donde habíamos descargado el software para el ESP32. Nos vamos a ir al directorio raíz y vamos a ir a cd-free-ds y vamos a ejecutar este comando, programar ESP32 y vamos a poner el puerto com 12 que corresponde al puerto donde hemos conectado el ESP32. Van a pasar unos segundos y ya se va a instalar todo este software en el ESP32. Una vez que ya tenemos instalado el FreeDS en el ESP32 ya podemos cablear el resto de los componentes de la instalación. Os recomiendo que sigáis el esquema de la página web de FreeDS y bueno, en este caso yo voy a tomar la medida directamente desde un medidor de energía sin pasar por el inversor. Ahí veis los cables de comunicación que van hacia esta plaquita que va a ser la encargada de convertir la comunicación para que el ESP se pueda comunicar con el medidor de energía y aquí tenéis la etapa de potencia y ya los cables que van hacia las cargas. Y esta sería la fase y neutro que vamos a alimentar. Directamente la alimentación del ESP32 va a ser a través de esta placa que nos va a proporcionar el voltaje necesario para que funcione el ESP y se pueda comunicar con el medidor de energía. Ahora para poner en funcionamiento el FreeDS lo que vamos a hacer va a ser conectarnos directamente a la red Wi-Fi que ha creado el FreeDS el ESP32 con el FreeDS instalado nos crea una red Wi-Fi que es esta. Nos vamos a desconectar de la red en la que estamos conectados y nos vamos a conectar directamente al FreeDS. Vamos a darle a conectar. Ahora se abrirá una pantalla como esta y vamos a seleccionar la red donde tenemos la conexión a Internet y vamos a introducir la contraseña y en estos momentos el FreeDS se conectaría directamente hacia nuestro router de Internet para conectarnos de forma local ahora ya sí, desde por ejemplo la conexión que tengamos habitual con nuestro router. Nos tenemos que conectar otra vez a la red donde tenemos acceso a Internet y ya nos podemos conectar a través de la IP que aparece en la pantalla del FreeDS en mi caso es 192.168.1.198 Podemos acceder de forma local al FreeDS nos pedirá nombre de usuario y contraseña que en este caso es admin para los dos y ya llegamos a la pantalla principal de FreeDS lo primero que tenemos que seleccionar es el modo de trabajo en este caso yo voy a utilizar un medidor SDM220 Modbus aquí podéis ver el valor del medidor de energía veis que se ha detectado correctamente en este caso tenemos 770 vatios que estamos inyectando en la red eléctrica estos serían los excedentes que tenemos en la instalación solar fotovoltaica en este caso 782 vatios podemos realizar ciertas configuraciones como por ejemplo cambiar el signo para ver ese valor de la energía que inyectamos en negativo podemos cambiar la velocidad en la comunicación con el medidor de energía el tiempo de refresco etcétera y en el apartado de salidas es donde vamos a configurar cómo queremos que derive la energía este derivador de excedentes en este caso bueno yo voy a conectar una carga de unos 1500 vatios y le voy a indicar que comience a derivar la energía a partir de 150 vatios es decir a partir de que tengamos unos excedentes de más de 150 vatios va a comenzar a derivar energía hasta que tengamos un valor inferior a 50 en este caso bueno si comenzamos a derivar energía cuando tengamos más de 150 vatios de excedentes de energía que estamos inyectando en la red eléctrica se va a poner en funcionamiento hasta que tengamos menos de 50 vatios de energía que estamos inyectando en la red eléctrica ahí se va a parar y va a ir reduciendo vamos a hacer una prueba de funcionamiento en estos momentos veis que tenemos aproximadamente unos 1000 vatios de energía que estamos inyectando en la red eléctrica en estos momentos tengo desconectada la resistencia el Free DS veis que está encendido en el propio display podemos ver la información de la energía que estamos inyectando en la red eléctrica pero como no tenemos conectado el termoeléctrico pues el Free DS no puede derivar todavía la energía en la configuración lo que he hecho ha sido configurar las salidas a 150 vatios es decir a partir de 150 vatios de excedentes se va a poner a derivar el derivador hacia el termoeléctrico y lo va a hacer hasta que tenga menos de 50 vatios de energía que estamos inyectando en la red eléctrica así que bueno pues en estos momentos vamos a comenzar con la prueba y vamos a encender ahora mismo el termoeléctrico ahí hemos encendido el termoeléctrico y veis que bueno el valor ha pasado a ser positivo el derivador está intentando utilizar todos los excedentes algo menos de 1000 vatios que los quiere derivar al termoeléctrico ahí veis que varía un poco bueno hay un poco de retardo y desde el propio Free DS podemos ver también en tiempo real en estos momentos podéis ver que estamos inyectando unos 150 vatios y el resto lo estamos enviando al termoeléctrico aquí podéis ver bueno oscila un poco ahí se mantiene en el medidor de energía lo vemos en negativo y aquí en el software del Free DS podemos ver el valor positivo pero si quisiésemos también podríamos cambiarlo desde el apartado de configuración aquí podríamos ir jugando un poco con los valores tanto de comunicación con el medidor de energía como los valores para intentar exportar menos si quisiésemos tomar valores positivos o negativos un poco dependiendo un poco de cada caso podemos ir jugando sobre todo con estos valores con el valor mínimo y el máximo y bueno esto ya es cuestión un poco de investigar y de jugar un poco con los valores y aquí como veis pues bueno tenemos un montón de configuraciones tanto para otros protocolos como configuraciones avanzadas para incluso conectar una sonda de temperatura en el caso de que utilicemos un termoeléctrico y bueno tenemos incluso salidas hacia relés podemos configurar unas salidas adicionales hacia relés etcétera vamos a modificar en esta última prueba los valores de mínimo y máximo para ver si se acerca a cero aquí le he puesto a 30 al mínimo y el máximo a cero vamos a darle a guardar y ahora vemos tanto en la pantalla como en el medidor de energía como se acerca bastante a cero está prácticamente en cero y ahora mismo bueno estamos derivando algo más de 1000 vatios de energía estamos derivando algo más de 1000 vatios de energía hacia el termoeléctrico y como veis pues bueno el programa calcula un 80% de la salida PWM es decir le está enviando unos 1085 vatios al termoeléctrico para de esa forma intentar utilizar los excedentes y a la vez no utilizar energía de la red eléctrica bueno como veis el sistema funciona muy bien es un derivador que está en constante evolución tanto los creadores como los usuarios a través de por ejemplo plataformas como Telegram están en constante comunicación intentando mejorar y añadiendo funciones nuevas al derivador desde aquí agradecer sobre todo a los creadores que se han tomado la molestia en dedicar todo este tiempo en crear este derivador así como también por compartir todos sus conocimientos y nada más espero que os haya parecido interesante y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!